Hola Carla, explícanos todo, cómo funciona esta cosa de la adopción. Hola, estamos en el hípico de cascata, somos patitas por lomas y tenemos varios perritos en adopción responsable. Pueden checarlos en nuestra página de Facebook. Estos perritos, cuéntanos un poquito. Estos perritos son macho o hembra. La blanca es hembra, el negrito es macho. ¿Cuál edad tienen? La blanca es cachorra aproximadamente de 6 meses, el negro a un año y son rescatados de aquí de Lomas de Angelopolis de la zona. Tienen todas las vacunas, desaparecidas. Ya están vacunados, desperacitados y se entregan a estos perritos. Mira qué linda que está. Se llama blanca y el olio es Oreo. Ahorita vieron otro perro, se pusieron un poquito aquí. Los perros son tranquilos, ¿sí? Sí, de hecho son super apiables. Tienen con los perros, niños y adultos también. O sea, los problemas son todos los. ¿Usted hace parte de una asociación? Somos un grupo de vecinas de aquí de Lomas que con nuestros propios recursos vamos rescatando perritos. Usted es de la Clara Bruschela, lo huercho de Puebla. No sé si es de Janzano, país místico. ¿Conoces? No. ¡Blanca!